Por tanto, gran noticia para el Barcelona, que llega desde Alemania sobre Robert Lewandowski. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del FC Barcelona y sin más dilación. Vamos con la primera noticia y es que desde Alemania aseguran que el Barcelona y Lewandowski ya han llegado a un acuerdo. La operación por Robert Lewandowski avanza. La llegada del futbolista por la cual Barça está cada día más cerca y a falta del entendimiento oficial con el Bayern, el club Kulé ya tendría cerrado un acuerdo con el delantero. Así lo explica el medio alemán Sport1 que habla de un acuerdo con el representante del futbolista Pini Zahavi y un contrato para las próximas tres temporadas que ligaría a Lewandowski a la disciplina azulgrana. La voluntad de Lewandowski de buscar un cambio de aires a final de temporada no ha sido ningún secreto. A sus 33 años, el delantero polaco quiere ser protagonista en un nuevo proyecto y el Barça le ha abierto las puertas para que sea la referencia en el ataque de Xavi Hernández. Ahora mismo el principal escollo es llegar a un entendimiento entre el club. El Bayern se ha tenido que resignar y rebajar unas exigencias hacia el Barça cercanas a los 50 millones de euros. Pero teniendo en cuenta que el futbolista termina el contrato en 2023 y su voluntad por dejar la disciplina bávara, el entendimiento podría estar sobre los 35 millones de euros, una cifra a la que el Barça está dispuesto a llegar. Por tanto, gran noticia para el Barcelona que llega desde Alemania sobre Robert Lewandowski. Vamos con otra buena noticia, en este caso del canario Pedri González. Hace un mes, en el choque entre el Barcelona y el Intrax de Frankfurt en el Camp Nou, Pedri González cayó lesionado y dijo adiós a la temporada. El club confirmó que el canario sufría una ruptura en el bíceps femoral del muslo izquierdo que le obligaba a regresar a la enfermería para recuperarse. Un mes después, el centrocampista se ve enchufado y con ánimos de recuperar en breve. No jugará, evidentemente, los dos últimos partidos del Barça en La Liga-Santander contra el Getafe y el Villarreal. Pero está dejando en muy buenas sensaciones. Tras un mes entero sin ver acción, Pedri ya está trabajando en el gimnasio de la ciudad esportiva John Gamper con la intención de estar al 100% de cara a la próxima temporada, en la que volverá a ser clave para el cuadro culé. Este año ha sido muy complicado para Pedri, a pesar de que acabó siendo uno de los mejores jugadores del Barcelona, por no decir el mejor. El centrocampista fue víctima de un sinfín de problemas físicos y estuvo fuera de acción de unos cuantos meses por lesión. Primero cayó ante el Bayern de Múnich en la primera jornada de la fase de grupos en la Champions League, el 14 de septiembre. En ese momento, se confirmó que sufría una lesión muscular en el cuádriceps del muslo izquierdo. 15 días después, forzó para jugar contra el Benfica y cayó lesionado nuevamente, con una recaída. Cuando se esperaba que regresara a la acción a mediados de noviembre, volvió a recaer y le dijo adiós al fútbol en el 2021. Reapareció nuevamente y se convirtió en el gran líder azulgrana, a pesar de sus 19 años. Su magia guió al Barça entre enero y abril coincidiendo con el mejor momento del equipo en la temporada. A pesar de que jugó muy poco, Pedri González demostró que es uno de los grandes líderes del Barça de cara al futuro. En esta temporada, únicamente había acción en 1.708 minutos, repartidos entre 22 partidos. Dos en la Liga, seis en la Europa League, dos en Champions League, uno en Copa del Rey y otro en la Supercopa de España. Anotó cinco goles, tres en la Liga y uno en Europa y Copa, y dio una asistencia en el campeonato liguero. Fue titular en 19 oportunidades. Vamos a hablar ahora del traspaso de Coutinho y qué se va a ahorrar el Barcelona con la venta del brasileño. Ya se ha confirmado la venta de Filipe Coutinho a la Aston Villa por razón de 20 millones de euros. El Barcelona ha querido oficializarlo antes del final de temporada para que el ingreso compute en este ejercicio 2021-2022. Ya ayuda al club a mejorar sus cuentas en este año, que siguen estando en rojo a la espera de que Joan Laporte y compañía activen sus palancas para generar ingresos. La intención de los culés es que este ejercicio acabe sin pérdidas, pero será una tarea muy dura y el tiempo corre en contra, razón por la que está moviéndose para completar la mayor cantidad de operaciones que generen ingresos al club en este mes y medio que queda antes de que finalice la temporada. La venta de Coutinho ha sido una de ellas, a pesar de que los culés la han vendido por 140 millones menos de lo que pagaron en su momento por él en el 2018, es una operación que ayudará al Barça a mejorar, en cierto modo, sus cuentas, pero también para ahorrarse gastos en materia de salarios. No es un secreto para nadie que Coutinho era uno de los jugadores mejores pagados de la plantilla. A pesar de que su nivel deportivo estaba lejos de ser el esperado, según diversas informaciones, el jugador brasileño cobraba 23 millones de euros por temporada en el Camp Nou. Sin embargo, el Internacional con Brasil había accedido a una reducción de su salario en el mes de enero para poder marcharse al Aston Villa en calidad de préstamo. Xavi lo confirmó a principios de este año cuando se ejecutó la sesión. Dice mucho de él que haya querido marcharse, ha visto que le ha costado tener minutos en el Barça, quiere triunfar y ha buscado una solución. Es un gran profesional, se ha bajado el sueldo. El cuadro inglés asumió el 60% de su ficha y el Barça el resto. Ese monto no trascendió en ningún momento, pero ya en ese momento quedaba claro que no sería suficiente para inscribir en la Liga a Ferran Torres, quien acababa de aterrizar en el Camp Nou procedente del Manchester City. Ahora, el Barça se olvidará de Coutinho y presidiblemente tendrá margen de fair play financiero para pensar en las próximas inscripciones. Con Christensen y Franky Cien la mira, merecen la pena recordar que para este verano desde la Liga han presentado una excepción para los equipos que, como el Barça, exceden su límite salarial y quieren fichar a jugadores. Han eliminado la regla número 1 a 2, pero presentaron la 1 a 3, que se aplicará a los jugadores que, como Filipe Coutinho, representan el 5% de la masa salarial de dicho equipo. Así pues, el Barça podría usar un tercio de lo que libere con la venta y ahorro de salario de un jugador. Es decir, por cada 3 euros liberados se podría utilizar uno. Si se liberaron 23 millones, con esta regla el club podría emplear 6.9 para inscribir a un jugador. Vamos a hablar ahora del futuro de Neto, y es que un club en Latinoamérica está muy interesado en los servicios del cancerbero. El Barça intenta soltar lastreantes del próximo 30 de junio y está trabajando marchas forzadas para colocar a los futbolistas que no interesan en el próximo proyecto deportivo, ya sea a través de operaciones de intercambio o con ventas, aunque sean a precio más bajo de lo que se podía esperar. Una de las salidas será la del portero Neto Murara, por el que el Sao Paulo se ha interesado en las últimas horas preguntando condiciones de venta. El club brasileño necesita portero titular y tiene al culé como opción prioritaria, aunque sabe que las opciones para firmarle pasan porque Neto no tenga ofertas en Europa. El cancerbero prioriza absolutamente quedarse en Europa y sus agentes llevan meses buscándole acomodo, sobre todo en la Premier League. El Chelsea ha mostrado cierto interés, pero Neto recala que ya su rol podría ser similar al que tiene en el Barça. En el club culé están convencidos de que Neto puede entrar en alguna operación para rebajar precio por algún futbolista deseado, ya que mantiene un buen cartel. Su primera tasación es de unos 15 millones de euros, aunque difícilmente conseguirán ese dinero a través de una venta. El Sao Paulo pagaría traspaso por una cantidad mucho más reducida. Y ya para acabar, vamos a hablar del interés del Barcelona y también del Real Madrid en Chahuameni. El Barça está a paso de aplicar todas sus palancas para arreglar su situación financiera y se ha lanzado al mercado con el objetivo de reforzar casi todas las posiciones con jugadores de primer nivel. Uno de los grandes objetivos es encontrar un pivote que pueda ir sustituyendo a Sergio Busquets y uno de los principales candidatos en la lista es Aurelain Touchemani, del Mónaco. El club culé ha irrumpido con fuerza hablando con su entorno y parece que el futbolista tiene claro que su destino debe ser España. El Madrid lleva tiempo con la operación, pero ahora ya no tienen claro su fichaje. Touchemani es uno de los jugadores que más convence al área técnica por su fuerza, calidad y posicionamiento. Le llevaba más de un año siguiendo, pero los problemas económicos hacían inviable la contratación. Las tornas han cambiado y el Barça se ha metido en la pelea a última hora y Touchemani está dudando. Lo que sí parece claro, tal y como explica Le Parisien, es que el jugador ha dicho no al PSG porque su prioridad es salir al extranjero. El club parisino estaba dispuesto a pagar un precio fuera de mercado de unos 80 millones de euros. El centrocampista francés podría salir del Mónaco por unos 60 millones y el club Monegasco en principio no quiere jugadores para rebajar el precio de la operación. Tanto Barça como Madrid están inmersos ahora en fichajes estratégicos como el de Mbappé o Robert Lewandowski, por lo que las negociaciones por el centrocampista se podrían dilatar. El club Clulé también ha sondeado los fichajes de Rubén Neves y Zubimendi para esta posición, dos jugadores que también con una cotización muy alta, Xavi Hernández, ha pedido un esfuerzo en esta posición ya que la considera clave para que el equipo pueda competir en Europa. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!